Y bueno amigos, pese a que la noticia del día la protagoniza Kylian Mbappé, así como lo escuchan, por fin, Kylian Mbappé acaba de anunciar a través de un video que se va del Paris Saint Germain porque después de 7 años necesitaba nuevos retos, estoy tratando de encontrar el video traducido, también me gustaría colocarles un video de Fabricio Romano, no va a ser este, este va a ser algo que vamos a ver de Jorge Ramos, algo de Vinicius y algo de Gerard Romero que decía hace realmente bien pocos de Vinicius, Muchas cosas interesantes, lo de Mbappé, lo voy a tratar de buscar traducirlo o lo traduciré para el día de mañana, porque bueno da la sensación según lo que comenta Fabricio que después de la Champions en Madrid anuncia el fichaje, ya es oficial que sale el Paris Saint Germain, pero bueno aquí vamos a estar para comentar unas cositas muy interesantes, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para descubrir unas cositas juntos y sin mucho más cuento cracks pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas, me gustaría empezar rápidamente hablando muchachones de algo que me he encontrado del Davo, que creo que es de cuando el Madrid elimina el City, de que se clasifica de aquella manera que todo el mundo que estaba defendiendo, que no sé qué, que no sé cuá. Y el Davo, el chico este que es muy buen streamer, muy buen youtuber o lo que sea, que es como quiera llamarse, tira unos factos impresionantes. Yo no lo había visto, el video parece que está desde ese entonces, pero me parece que esto es brutal porque encaja a la perfección con absolutamente todo, así que vamos a reproducirlo. Es que lo que quería decir yo básicamente, y no quiero que se ofenda a ninguna persona de un equipo en particular, pero no entiendo cómo después de ir ganando por dos goles en una eliminatoria, que te comas cuatro porque no pudiste saber defender, criticás a Madrid por saber defenderse. No, que el Madrid se metió atrás y ganó metiéndose atrás. Y la Champions es eso a veces, amigo, ¿qué querés que te diga? Hay que saber defenderse, no solamente atacar o tener la pilota. Bueno, podés ir a jugar contra el City, al Etihad, 120 minutos, arrancar ganando y seguir atacando todo el partido como si nada. Estás jugando contra el segundo mejor equipo del mundo, evidentemente vas a tener que defenderte, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Que vas a tener los 90 minutos atacando? Y obviamente vas a tener que defender. Para mí no está mal lo que hizo el Madrid hoy. Y me sorprende de verdad, lo digo, que hace hincha de Barcelona en el chat poniéndome, pero el Madrid se metió atrás. Si vos te metías atrás y vos defendías como defendió el Real Madrid, hoy estarías en Semi de Champions. Sencillamente demoledor. Pero bueno, como ellos son los reyes del relato y no te van a aceptar absolutamente nada, todo lo contrario, van a buscar quitarle el mérito del mundo al Madrid porque son especialistas en ese tipo de cosas. Sencillamente brutal y bueno, lamentable lo de esta gentuza definitivamente. Muchachos, quiero que vamos a un vídeo de José Álvarez que se ha hecho viral en las últimas horas porque esto ocurre después de que el Madrid empata con el City el primer partido, después de que el PSG pierde con el Barça el primer partido. Y miren esta payasada. Bueno, amigos, ¿qué pasa? Un café que me acabo de echar. Pues estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo con esta Champions. Tenemos al PSG rival. Gracias a Luis Enrique por pasar a Semi al Barça. Tú eres el artífice de esta clasificación por faltarle el respeto al Xavi. ¿Sabes? Estamos en Semi, gracias a Luis Enrique. ¿Y qué viene después? Lo que venga. Al Atleti le hemos ganado los partidos en Liga. Bolusia, no hay miedo. Y en la final, pelea de ADN contra el City. Tenemos al jugador más en forma del mundo, Alamin Yamal. Ahora mismo, más en forma del mundo. ¿Qué hay que temer? Nada. ¿Cafelito para ponerme un poco nervioso? Porque esta Champions, el Barça. ¡Vámonos! Sencillamente increíble. No sé cuántas barbaridades acaba de soltar este tipo en 41 segundos. Pero le acabo de escuchar que Alamin Yamal era el futbolista más en forma del mundo. Que era una posible final entre Barça y Manchester City. El duelo del ADN. O sea, este hombre está prácticamente diciendo que el Barça y el Manchester City están en un nivel similar. Bueno, es que al final te tienes que reír de estos sinvergüenzas. Y hablando de eso, vamos a escuchar otra barbaridad de este señor que me pareció increíble. Es que de verdad, no hay manera, o sea, de que esta gente se vaya de rositas con esto del caso Negreira. Es que encima están tan tranquilos, o al menos es lo que intentan parecer, que se ríen. Se cachondean de esto, de lo de Negreira. Lo que vamos a escuchar me parece sumamente gravísimo. Así que vamos a reproducirlo porque me parece asqueroso y lamentable. Pero bueno, muy digno de lo que es el FC Barcelona a día de hoy. Madre mía. Estáis tan acostumbrados a ganar. Tienes con ánimos, eh. José, no es obligatorio quedar en evidencia, eh. Piénsatelo. No es obligatorio quedar en evidencia permanentemente. No hay ninguna norma que... Oye, oye, oye. Oye, he dicho lo que le estáis haciendo. Que es verdad que José, no, no, he dicho, estáis acostumbrados a... Y ya, Alfredo, los nervios a mí me... O sea, inseguridad pura y dura. O sea, falta de argumento. Cuando uno te ataca sin que le has dicho nada, falta de argumento. Yo simplemente, Alfredo y, bueno, la bancada madridista, que es numerosa, eh, estáis acostumbrados a ganar y estáis acostumbrados, como digo, a ganar así, como hicisteis ayer. Había repasado una serie de errores arbitrales en Champions. Ya no hablemos de los errores milagrosos de los porteros, que eso es otra historia. Es como dice Juan Madivino. De verdad, Paco, si esto ya va a pasarle. De verdad, te lo digo. Paco, Paco, dime la verdad. Sí, sincero. Paco. No, 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 vamos a ver. Después de estar pagándole durante dos décadas... ¡Hombre! A Negreira, ¿cómo vienes a ver aquí de árbitro? ¿Cómo vienes a ver aquí de árbitro? ¿Qué pasa? Pero después de los Anquetín, después de lo de San Fosbrito... ¡Hombre! ¿Cómo vas a ver los árbitros, por favor? ¿Qué pasa, Paco? ¡Hombre! ¿Qué te estamos hablando? Que te recuerdo, que te recuerdo que lo de Negreira no está finiquitado. Aún os va a venir lo peor. ¡Hombre! 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Mira, viendo lo que estamos viendo, el Barça tiene razón. Hizo mal con Negreira, porque le tendría que haber pago el doble. Porque viendo esto... ¡Hombre! 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 Por favor, bueno. Luego, luego... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Es que me parece increíble, de verdad. Lo que les estaba diciendo un momento es que llegaron al punto de que esto les parece de risa, de broma, de que teníamos que haberle pagado más, que... O sea, al final, es que son tan imbéciles, de verdad, que no sé si ustedes ven el trasfondo del mensaje. Este hombre básicamente está reconociendo que el Barça estuvo pagando a este hombre para conseguir beneficios a nivel arbitral. Es que me parece ridículo. Además de que intenta hacer un chiste lamentable, queda en evidencia total y absoluta la situación de que está aceptando y reconociendo el delito. Es que me parece vergonzoso. Pero bueno, este es el nivel al que esta gente básicamente está acostumbrado y me parece grave, pero al final me sorprende realmente bien poco. Quiero que escuchemos algo de Vinicius, de cuando empezaba su carrera en el Real Madrid, empezaba como a despuntar o algo. Y bueno, le han hecho una entrevista, me parece, que en la cadena SER, en el larguero este de Manu Carreño. Y una de las preguntas era el tema del Balón de Oro. ¿Te ves ganando el Balón de Oro? ¿Te ves ganando el Balón de Oro? ¿Te ves ganando el Balón de Oro? Aquello, lo otro. Y bueno, curioso porque Vinicius dice unas cosas muy interesantes que al final me parecen a mí que son bastante curiosas. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Así que muchísima atención porque vamos a verlo en breve. Aquí lo tenemos ya. Vamos a reproducirlo. ¿Te ves ganando el Balón de Oro? Sí. Sí, estoy trabajando para que... ¿Con cuántos años te ves? Ay, no sé. ¿Con cuántos? ¿En tus planes dices a mí me gustaría ganar el Balón de Oro con 30? No, con 25, 26, sí. En plena madurez, sí. Y si nos vamos un poquito a los comentarios. Hice una porra a ver en qué equipo, en qué año fichará él por el Rayo Vallecano. Yo digo 2023, esto fue en 2019. Y es así como viene el año que viene, sigue su carrera en el Galatasaray. Perdón, dice Vinicius en el 2025 con el Leganés. Otro GC. Disculpa por el fallo de la FIFA 19 que permite marcar goles con Vinicius. Una absoluta. Los comentarios. Primero aprende a chutar, cojo. Una cosa impresionante lo de los comentarios. Y bueno, Vinicius, tan descabellado no estabas. Incluso vas a ganarlo. Creo que con 24 lo tendrías cuando lo recibas el año que viene. Porque bueno, asumo que si el Madrid gana la Champions tras la temporada de Vinicius. Contando que estuvo dos meses lesionado. Y la influencia que ha tenido en la Champions. Con que haga una Copa América decente. Yo creo que no va a haber persona que te la pueda quitar. Al menos que Bellingham se salga en la Eurocopa y la gane con el Real Madrid. Creo que es la única posibilidad que haya así. Porque de verdad me imagino que van a ser estudiadas estas cosas. Pero bueno, como en la vida no todo puede ser perfecto. Y en breve vamos a escuchar a Jorge Ramos hablando de esto. Porque me parece bastante curioso. Pero antes muchachos, o no sé si después déjenme revisarlo. O bueno, si primero me gustaría escuchar esto de Gerard Romero. Que va muy de la mano con esos temas vintage que venimos escuchando. En este caso eso que acabamos de ver de Vinicius es de 2019. Y bueno, esto lo decía Gerard Romero hace realmente bien poco sobre Vinicius. Yo hoy, después de ayer escuchar a Miljatovic. De empezar a leer prensa. Creo que van a empezar campañeta para sacarlo. Mira lo que te digo. ¿Para sacar a Vinicius? ¿Y eso por qué? No sé, no sé, no sé. No tengo ni puñetera idea. Pero todo el ruido, todo el giro que hay... Lo fiche el Barça. ¿Cómo? Lo fiche el Barça. Por favor. Por favor. ¿No lo ficharías tú? Yo ni regalado. ¿Pero por un tema de fútbol o porque no te gusta cómo es como persona? Porque no me gusta todo lo que le rodea. Ah, vale. Pero futbolista yo lo ficharía. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero yo, por actitud y por lo que te genera afuera, ya se puede quedar en su casa. Veremos, veremos. Tiene un talento más, entonces. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero sí que me dio un poco la sensación ayer de periodistas, de leyendas del Madrid, ¿sabes? De mucho rumrum. Que esa roja no puede ser, que tiene que cambiar la actitud. Porque ayer, eso pasa, eso es otro jugador y ayer se va a la calle. Si eso lo hace un tío del Leipzig, se va a la calle. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando. Es que, lamentable, incluso sale a decir con esa absurdez que les caracteriza que ellos no ficharían a Vinicius por su... Es que me parece realmente asqueroso. Y que iban a sacar a Vinicius. De hecho, eso se escuchó, no me acuerdo a quién se lo escuché tan bien. Se lo escuché a otro personaje de estos antimadridistas. Que el Madrid iba a empezar una campaña para sacar a Vinicius. Bueno, Vinicius te tiene en la final de la Champions siendo absolutamente decisivo en todos los lugares. Y como ya les empieza a sonar lo del Balón de Oro, es evidente que salen estos clips que dan risa. Pero salen unos clips también que dan risa igual, pero que son más actuales. En este caso, esto de Jorge Ramos está con Richard Méndez, un paisano periodista. Está, por supuesto, Jorge Ramos y está José del Valle, que es un periodista bastante serio. Y a quien en este canal casi siempre se le da la razón. Porque suele ser directo incluso para criticar el Madrid. Le he escuchado unas cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Pero Richard Méndez le plantea un escenario que para mí es bastante prudente pensarlo. Y les voy a explicar por qué. Escuchemos primero a Richard. Ahora, Vinicius es candidato a ganar la Copa América seriamente ahora. Porque se las voy a poner así. Si Argentina gana la Copa América. Bueno, Brasil siempre es candidato a ganar la Copa América. No, 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 el Balón de Oro. Si Argentina gana la Copa América. Ah, el Balón de Oro. El Balón de Oro se lo dan a Messi, aunque gane la MLS nada más. Si gana la Copa América, Argentina, el Balón de Oro va a ser para Messi. Seguro, seguro. Mira que él lo dice bastante serio. Y la verdad, me quedan dudas de saber si lo dice, yo qué sé, si lo dice en broma o no sé. Me quedan dudas. Pero lo dice bastante serio. Y a mí, como les digo, me parece bastante prudente. No porque tenga ningún tipo de sentido, ni razón, ni nada que de esas cosas. Sino porque sabemos cómo se las gasta esta gente. Donde Messi meta dos penaltis en la Copa América y la termine ganando Argentina. Aquí hay otro Balón de Oro que nos vamos a tener que tragar de este caballero. Pero bueno, ahí está lo que les decía. Y ojo al argumento de Jorge Ramos porque me parece lamentable. Aunque Vinicius es de la Champions. Bueno, perdón, 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 perdón. Me disculpa, ¿no? La Copa Oro es más difícil que los cinco partidos de Champions, ¿eh? La Copa Oro, la Copa Oro, la Copa, no, la Copa Oro no. La Copa América es más complicada que los cinco partidos de Champions, ¿eh? No, no, para nada. Es que me parece increíble, esto sí es una verdadera campaña. Esto que está haciendo Jorge Ramos es ir adelantando el terreno por si Argentina gana la Copa América. Ellos decir, no, es que es mucho más difícil. ¿Cómo me vas a decir que enfrentando a Chile con el muerto de Alexis Sánchez y de Claudio Bravo y de Arturo Vidal? Que enfrentando a Brasil, que lo único decente que puede presentarte son algunos futbolistas del Real Madrid, algún que otro futbolista suelto. Que enfrentando a mi selección, que enfrentando a Colombia, que enfrentando a estas muertas de selecciones, que todas tienen un promedio de edad de absolutamente altísimo. Porque no hay recambio en Latinoamérica de futbolistas medianamente decentes, eso habrá que decirlo. Y siempre lo he dicho, el fútbol de este lado del charco a mí me parece muy bajo de nivel. Toda la vida me lo ha parecido, pero creo que estamos en un punto, sobre todo a nivel de selecciones, en los que está muy bajito. Además, Argentina tiene unos futbolistas muchísimo más decentes que cualquiera de estas selecciones. ¿Y cómo me vas a decir que es más difícil ganar la Copa América que la Champions? Si es más difícil, pues evidentemente Chile no habría repetido la de la Champions en la Copa América, hace realmente bien poco. Si es tan fácil ganar la UEFA Champions League, el sitio hubiera repetido este año, que por cierto el Madrid se va a mantener como el único equipo que la ha ganado. Es que de verdad, los argumentos de esta gente producen tanto asco, que es hasta difícil de creerse que lo hayan dicho en serio. Pero creo que es totalmente serio y se los advierto. 10 de mayo del año 2024. Si el próximo 1 de junio el Real Madrid gana la Champions, Vinicius hace una gran final, marca un gol, marca un hacktree, lo que sea. Va a valer exactamente nada en el punto en el que Tronconel gane la Copa América. Se los advierto desde ya para que lo tengan presente. Así se meta dos goles y los dos de penalti empujados. Lo de Vinicius va a valer para nada. Pero nada, no me voy a enredar mucho más. Solamente les quería mostrar esta absoluta vergüenza que al final siempre va a intentar desprestigiar lo que significa el Real Madrid. Ahora no es la Liga que vale más que la Champions porque la Liga gana ganó el Madrid también. Lamentable, lamentable por donde quiera que se mire. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao. Gracias. 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 Gracias.